Hola, mi hermano, oye, estoy contento, Sere, porque estoy bien con mi novia, todo está contento, Javi. Qué bueno, mi hermanito, Sere, en cambio yo tengo una pila de problemas con la mía, Sere, y lo más malo es que no sé cómo solucionarlo. ¿Qué tal y eso? ¿Qué pasó? Mira, un padre, trata de explicarle a ella de que... A veces pienso que no existe motivo para estar bajado, o sea, poco a poco a veces te tengo abrinado. A veces pienso de que no me quieres y sufro con el destino, poco a poco ese dolor ha matado mis sentimientos. A veces pienso y no pienso, no sé qué es lo que me sucede, quiero saber mi perro y los malditos se los no puedo usar. Tener mi corazón a un vino lleno de notar y a veces pienso, borrame de mapa, borrarte de magia. A veces quiero estar contigo, a veces no quiero estar, a veces te digo te amo y que quiero bolsar. Volar juntos los dos donde no exista diferencia, donde nos amemos y que nadie se nos intrometa. Pero por gusto mi sueño es un fray cristal que se rompa de un soplo si no la aprendo a valorar. Pero no hay nada peor que una noche tras otra imaginándote con otro y mis ilusiones rotas. Me enseñaste a ser feliz ya que yo pensaba que la felicidad a mi más nunca llegaba. En que tú fuiste la creadora de mis sentimientos y por eso ahora mi corazón se siente satisfecho. Yo como olvidar aquellos momentos de pasión y ternura, de cuando me dije que te iba a bajar la luna. De cuando tus manos me acariciaban con ternura y hacíamos el amor con furia y locura. Que tú eres la que me hace reflexionar, me hace pensar y mi problema es olvidar. Es como estar y no estar, sentir sin tocar, llegar sin volar. Eres demasiado especial cuando tú no estás, veo tu sonrisa dibujada en el aire que respiro y no puedo respirar. Porque me fuiste beso que te prende en tu labio, a mi labio besar, es algo imposible de explicar. En conclusión nena tú eres mi edilita linda y por eso te tengo estas líneas escritas. En Carie Suárez Fernández te necesita, baby. Es que no sé en cuánto tiempo voy a soportar si no estás aquí, me rehúso a estar sin ti, prefiero morir. Es que no sé en cuánto tiempo voy a soportar si no estás aquí, me rehúso a estar sin ti, prefiero morir. Si esto es sin ti, yo no sé vivir. Si no puedo vivir, yo tengo que fingir, pero fingir, es atestar sumergido sin fin. Y el fin de mi vida prefiero que sea un paquín. Convertí muchos errores de los cuales me lamento, te soy sincero, lo que nunca dije es lo que siento. Ahora te explico algo pa' que tengas claro, te amo y mi vida la pongo en tu mano. Mil veces te brindé fuerzas, esperanzas y mi celos y tu amor por mí lo puso una balanza. Mi vida se retrasa, perdí toda tu confianza, y tu amor por mí se quedó preso sin derecho a fiarla. Profundo lo leen en el pecho, profundo por lo que he hecho, mi corazón se destrozó y se salió por el techo. Pero sigo derecho y conforme por todos mis trechos, arrecho, pero sé que yo no te merezco. Es que no sé cuánto tiempo voy a soportar si no estés aquí, me rehuso estar sin ti, prefiero morir. Es que no sé cuánto tiempo voy a soportar si no estés aquí, me rehuso estar sin ti, prefiero morir. A veces, es mejor un detalle y una buena acción, que algo material, o vivir por lo material. Vi en Víctor Manuel explicándote que...